Hello coleccionistas, curiosos y adorables, mi nombre es Mar y el día de hoy estoy enferma. Oh, guay. Anyway, no he podido hacer video desde el último live que hice porque terminé contagiándome, pero bueno, pues ya que, ni modo. El día de hoy vamos a intentar hacer esto que los chicos cool de ahora hacen, un tier list. Yo, la verdad, no tenía intención de hacer un tier list porque decía, I don't know if I like them. Tengo como media hora queriendo hacer esto y, oh my gosh, nada más no puedo. Pero bueno, ténganle paciencia a una coleccionista de la tercera edad como yo. Vamos a intentar hacer este tier list. Voy a decir un disclaimer. Si me voy a sonarme los mocos, sorry, estoy enferma. Número dos, si se me olvidó una muñeca, I am sorry. Hay tantas que ya no puedo ni contarlas, ya no sé ni cuántas hay. Número tres, si pongo en último lugar a una de tus muñecas favoritas, no te ofendas. Esto nada más es por diversión y por entretenimiento. Todas las muñecas valen la pena. Pero bueno, para eso es el asunto, debe hacer este tipo de videos. Y número cuatro, por la sanidad de mi paz mental, decidí no incluir ni a las muñecas cheer, ni a las muñecas de las porristas, ni las winter break. Porque ya de plano dije, no, hay tantas que yo no puedo, no puedo. No sé si van a caber en esta cosita que está en la pantalla. Anyway, a ver cómo sale. Las cuatro secciones que hice, hay gente que pone más, hay gente que pone menos. Yo digo, yo soy una mujer anciana, yo la verdad no tengo paciencia para tantas categorías. Y las categorías, cada quien le pone un nombre muy raro. Así que dije, nada más para hacer enojar a la gente, también le voy a poner nombres raros. Hasta el fondo tenemos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así le puse. ¿Qué clase de muñeca es esta? ¿Qué estaban pensando? Aquí pondremos muñecas que ni el pelo tiene sentido, ni los atuendos tienen sentido. No hay coherencia en la muñeca. La siguiente categoría, tal vez en oferta. Aquí voy a poner muñecas que me gustan, me agradan, pero no como para comprarlas en cuanto salen. Tal vez no tienen nada de malo las muñecas, solo que simplemente no son mi estilo. Digámoslos por así, no tienen nada de malo. Se ven lindas, su look está como pasable, solo que a mí personalmente no me encantan. Por lo que igual, solo las compraría si las viera en un muy buen precio. La siguiente categoría dice, toma mi dinero. Esa es la que, en cuanto sale, voy y la compro. En cuanto sale, no quiero esperar ofertas, no quiero esperar el próximo mes. No, 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 no. Yo la ocupo, pero ya. Salió y voy y la consigo. Aquí vamos a poner el tema de mi dinero. Y la más alta categoría se llama, hazle un monumento. Oh, yes. Hazle un monumento a esta muñeca porque es de tener su propio monumento del buen trabajo. Así que, comencemos. Vamos a ver. Creo que vamos a empezar con la serie 1. No sé ni en dónde están. Oh, ya las vi. Ruby de la serie 1. Esta Ruby está cute, pero no me encanta. Y honestamente la conseguí en oferta, así que, tal vez en oferta. Digo, está bonita su pelo, está hermoso sus ojos. Solo que, les voy a ser sincera, el color rojo no es uno de mis favoritos. Yo creo que por eso voy a ser muy como favoritismos en este ranking. Las rositas van a estar todas muy altas. Y los colores que no me gustan van a estar todos muy abajo. Después seguimos con Poppy Rowan. ¿Qué? La verdadera muñeca monarca. Obviamente va a estar en toma de mi dinero. Poppy Rowan, la chica mariposa, fue la segunda muñeca que me compré de Rainbow High. Entonces, hasta el día de hoy, es una de mis favoritas. Digo, mi canal se llama Muñeca Monarca por ella. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? Ok, seguimos con Sunny Madison. Esta Sunny, me gusta su estilo kawaii, pero no es mi estilo. No me gustan las muñecas rubias. Eso es lo que tal vez debería decir desde el principio. Este va a ser un ranking injusto, injusto hacia las rubias. Porque yo no soy muy fan de las muñecas rubias, no sé. No sé, digo, Rainbow High es tan fantasía que el cabello amarillo se me hace como muy normal. Expliquemoslo de esa manera. Ahora sigue Jade Hunter de la serie 1. Jade, la voy a poner tal vez en oferta porque así es como la conseguí. Está linda. Su inspiración en Billie Eilish. Su segundo outfit que se ve como muy skater. Me gusta, pero no. Me encanta. Sus tenis. Ah, no. La ropa de Jade está en buena calidad, pero sí, no. Luego seguimos con Skylar Brasho, que honestamente está muy bonita. Esta es su ropa de mezclilla. Siento que es una muñeca muy coherente. Su ropa es una de las mejores calidades, excepto por los zapatos. Pero recordemos que en estas épocas Rainbow High hacía muchos zapatos de plástico porque no estaba como muy desarrollada la marca. Así que vamos a poner a Skylar ahí. Anyway, seguimos con Violet Willow. Violet Willow, oh my gosh. ¿En dónde pongo a Violet? Violet, su ropa está bonita. El segundo outfit. El primer outfit no me gusta. Su fleco no lo soporto. Pero es una muñeca que cuando le quitas el fleco o se lo peinas bien, queda linda. Y siento que tal vez vale la pena. Pero hay otras que he comprado más rápido. Creo que Violet fue una de las últimas que compré aparte. Seguimos con... Que ya son todas, o ya son todas las series 6. Después salió Amaya Rain de cabello blanco. Esta muñeca nunca me la compré hasta que la compré usada. Tengo tres veces esta muñeca, pero todas han sido usadas. O sea que creo que merece estar como en tal vez en oferta. Solo que las botas y el outfit de plástico se me hacían que no era lo que a mí me gustaba. A mí me encanta esta muñeca por su cabello, su cara. Pero todas las he cambiado el look porque su ropa no me gusta. Sus botas no me gustan. Y el kit que viene como para cambiarle el pelo de color no es como algo que me interese. Obviamente una mujer anciana como yo que va a saber de juguetes diseñados para niños. Pero bueno, entienden el punto. Después salió la chiquita Avery Styles que... I'm sorry Avery, pero te voy a poner en qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Quién se le ocurrió hacer pelucas para una muñeca? Oh my gosh, no sé. Avery la tengo una vez porque la encontré usada en un pack que compré en un lote que diga. Pero su peluca no me gusta. Su cara no sé, se ve rara. Siento que yo soy de ese tipo de personas que dice que necesitan sacar de nuevo una muñeca de Avery Styles. Pero ya con los estándares de calidad que tiene en el 2022 Rainbow High. Honestamente la ropa de Avery no me encanta. No es como que no la compré ni por la muñeca ni por la ropa. Entonces, sorry, pero yo digo ¿qué es esto? ¿Quién se le ocurrió diseñar esta muñeca? Seguimos con la serie 2. De la serie 2, la primer muñeca que me compré. ¿No adivinan quién será? What? Obviamente Bella Parker de la serie 2. Super cute. Me encanta. La amo. Me enamoré. En cuanto la vi en la tienda, la tuve que comprar dos veces porque la primera vez me la quitó mi hija. Entonces, sí. Hermosa su outfit. El primero, el segundo. Cualquier outfit que la ponga se ve divina. Y no por mucho es una de las favoritas. Después seguimos con Stella Monroe que está cute, pero debo admitir que Stella Monroe la compré en oferta porque nada más como que no me llamaba la atención. No sé. No tiene nada malo Stella. Solo que sus coletas no me gusta. Se ha peinado. No sé, no sé. Solo la voy a poner tal vez en oferta porque así es como la conseguí. La chica Crystal Bailey que está hermosa. Crystal la tengo dos veces también. Super cute. Es una muñeca que cuando la ves en persona se ve mucho mejor que en la caja. Su ropa es de tan buena calidad. Sus mayas me encantan. Entonces, sí. Crystal Bailey. Ahí va. Después sigue a Maya Raid de pelo de colores. What is this? Esta muñeca la voy a poner tal vez en oferta porque así me quedé esperando que la pusieran en oferta. Y nada más nunca se puso en oferta. Y ahora resulta que esta mujer es más codiciada. Que el oro más codiciada que Paris Hilton en este momento. A Maya Raid es muy cara. No sé por qué. Necesito hacer un video específicamente hablando de esta muñeca. Que olvidé ponerla en mi ranking de muñecas que serán carísimas. Porque, de nuevo, ya estoy vieja. Yo ya no recuerdo las cosas. Pero bueno, debía haberla puesto. Y así me quedé. Esperando que la pusieran en oferta. Y jamás nunca la había en oferta aquí. Y ahora es imposible de conseguir a un precio razonable. Pero bueno, moraleja de la historia. No todas las muñecas llegan a oferta. Y a veces te quedas como Mar esperando que pongan a una muñeca en oferta. Y es demasiado tarde. Lo sigue River. River. La voy a poner tal vez en oferta. Porque está cute. Es el primer chico. Su cara no me gusta. No me gusta su cabello. Pero del cuello para abajo me gustan sus outfits. Me hacen cute. Entonces tal vez si la hubieran oferta. Lo cual lo dudo. Porque ya es demasiado tarde. Tal vez. Falta Carmen Nichols. Carmen Nichols. ¿Qué es esto? Oh my God. Esta muñeca la voy a tener que poner en ¿Qué es esto? Porque la vi en Target en oferta a 12 dólares y no la compré. No la compré porque dije es que esta muñeca a mí no me habla. A mí no me llega. No sé qué hacer con ella. Ahora me arrepiento porque bueno, pues le pude haber puesto otro tipo de ropa. Le pude haber cambiado el peinado. A veces hago mis restyles y como que le hubiera puesto algo diferente. Pero la manera en la que la presentación viene todo verde neón. Como que no me gustó. No sé. Siento que el artwork se ve bien. Pero al momento de verla dije ¿Qué es esto? Ok. Seguimos con edición especial Kaya Hart. Toma mi dinero Kaya. So cute. So, so cute. Kaya hermosa. Su ropa, su pelo, su cara, su caja. Todo es hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Creo que sigue Holly. Y Laurel. No estoy segura. Ya también no recuerdo el orden muy bien. Honestamente me gusta más Laurel. Las voy a poner juntas en tal vez en oferta. Pero les voy a mentir porque las vi en Walmart. Las vi en Walmart en $30 el pack y no lo compré. También me arrepiento. Pero en esa época en la que no estaba trabajando. Todavía tenía que ser cuidadosa con lo que compraba y no compraba. Pero si las volviera a ver en oferta sí las compraría. Especialmente porque a pesar de que las muñecas no me impresionaron sus outfits. Ahora que las vi en la serie y andaban de dramáticas con las gemelas Storm. Me encantaría tenerlas a las dos para ponerlas a pelear con las gemelas Storm. Ahí como en mi estante. Jet Dawson. Jet Dawson vale mucho la pena. Jet no estoy segura si ponerla en toma mi dinero o hazle un monumento. La voy a poner en toma mi dinero. Porque es una muñeca muy especial. Tanto su cabello es hermoso. Su ropa. Tiene extra articulación en el torso y en los tobillos. Es una muñeca de muy buena calidad. Seguimos con la serie 3 creo. ¿Con quién empezar? Georgia Bloom. Georgia está tan bonita. Muy muy bonita. Su ropa me gustó mucho. Pero no lo voy a negar. Me esperé hasta que la vi en oferta para comprarme. Entonces para que soy hipócrita. Después sigue la bonita de Daphne. Oh my gosh. Daphne es... Hazle un monumento. Toma mi dinero. Hazle un monumento. No sé dónde ponerla. La voy a poner en toma mi dinero. Porque es muy bonita. Su primer outfit. Su segundo outfit. La combinación. Su pelo. Su cara. Todos los costumes que he visto. Es bella, bella, bella. Cheryl. La compré en oferta. No voy a mentir. Cheryl. No me gustan las rubias. Su referencia a Cher de Clueless. La verdad a mí no me interesó. Dije que culo, no. Pero la verdad no, no. Y luego hay muchas variantes de Cheryl. Dos veces me tocó la variante de cejas oscuras. Y labios con el lipstick. El lip liner negro. Y eso la verdad como que me decepcionó. Seguimos con Daria Rosling. Que está bellísima. Me encanta su ropa de flores. La única que trae una bolsa en la serie 3. Su pelo hermoso. Me gusta cuando la quité como ese chonguito. Pero muy linda. Gorilla Ice la compré en oferta. Porque no sé, no me convencía. Aunque honestamente cuando la vi en persona se me hizo más linda. Pero el color como azul clarón. No lo odio. Solo como que whatever. Ok, parece que ya vamos a la mitad. What? Ok, ok. Seguimos con Emmy Banda. Quien de nuevo no voy a mentir. La compré en oferta. Porque tampoco me hablaba mucho el corazoncito. No sé por qué. No sé, no sé, no sé. Creo que la serie 3 como que no me apantalló mucho. Pero está bien. Digo, es una de las series más favoritas de las personas. O sea, que a quién le importa lo que Mar piense. Las Slumber Party. Contra las Rockstars. Ok. Tenemos a Rihanna Dulce. Que me encanta. La voy a poner en toma mi dinero. Porque vale la pena. A pesar de que hipócritamente aún no la he comprado. Porque han salido demasiadas. Y he comprado. Además, debí haber dicho al principio que aquí no hay Shadow High. Porque desde que salió Shadow High. He tenido que invertir mucho en Shadow High. Después hago uno de Shadow High. Porque también con tal de mantener mi paz mental. Y de que cupieran las muñecas aquí. Tuve que quitar el Shadow High. Luego sigue Robin Sterling. Que honestamente a mí no me encantó. Shocking. Lo sé. Controversial. Muchas personas les encanta. Robin. A mí se me hace bonita. Me encantan las morenas. Pero no sé. Como que este azul claro tampoco me gusta. Creo que es el color. Personalmente no me gusta. No sé. Me esperaste que la viera oferta. No voy a mentir. Luego sigue Marisa Golding. Que es una muñeca que digo. ¿Qué es esto? I don't know. I just don't like her. No solo porque es rubia. Sino que su temática de negro con dorado. No me cuadra. Su ropita es de las menos cute. Se me hace como. Ay no sé. Algo que las Bratz sacaría. Solo que Marisa. Digo. Si la vieran oferta la compraría. No sé. No creo. Nada en contra de Marisa. Pero la puse en qué es esto. ¿Por qué? No sé. A pesar de que sí. Tiene sentido su estilo. Solo como que a mí. No, no, no. No me pasa. Ahora seguimos con las Rockstars. Carmen Mayer. Toma mi dinero por favor. Hermosa. Me encanta su carita. Sus facciones. Súper hermosa. Bella, bella, bella. Luego sigue Lirik Lucas. Que no la odio. Solo que la compraría en oferta. Y de hecho sigo esperando una oferta. Nada más no llega. Luego sigue Vanessa Tempo. Vanessa me encanta su pelo. Me encanta su cara. Pero su ropa no me encantó. Por lo que la compré en oferta. Así que pues no voy a mentir. Y creo que hasta ahí llegó el especial. Creo que vemos un favoritismo. Todas las de color rosa están en Toma mi dinero. Oh my gosh. Luego salió Amaya Rain. De no sé cuántos centímetros. Este la voy a poner en... Toma mi dinero. Toma mi dinero. Porque cuando la vi la primera vez en Walmart. Dije wow. Esta muñeca está súper hermosa. Entonces sí. De hecho la tengo dos veces. Y las dos veces están en caja. Ahora seguimos con... Pacific Coast. Oh my gosh. Y al fin sigue la muñeca por la que le hice la primera categoría. Que todavía no hay nadie. Bella Parker. Hazle un monumento por favor. Por esta muñeca. Ah. La amo. La tengo como cuatro veces. Dios. Ah. Están súper cute. Oh ya me di cuenta que me faltó. Me faltaron las costume balls. Las de disfraces. ¿Sabes qué? Olvídalo ya. Olvídalo. A la siguiente pongo las costume balls. No voy a regresar a buscar las imágenes. Después seguimos con Margot de Perla. Margot de Perla es muy bonita. Cuando le quitas ese gorro que trae. Y luego su ropa no está tan mala. No sé. Siento que es una muñeca bonita. Pero que debido a que está en la Pacific Coast. Que es la serie más odiada al momento de Rainbow High. Como que no fue muy apreciada. ¿Ok? Vamos a ver. Sigue a Fedra Westward. Personalmente me gusta mucho Fedra Westward. Pero la esperé hasta que estuviera en oferta. Pero es muy linda. Especialmente cuando le quitas esas coletas. Y esa visera que trae. Seguimos con Hallie Capri. Que no recuerdo si... La compré en oferta. Pero creo que la compré. Pero ha sido regular. La tengo dos veces. Entonces se nota que me gusta mucho. Me gusta su bañador. Me gusta su color azul. Me recuerda a Skylar. Y su maquillaje me encanta. Me gusta sus facciones asiáticas. Está como morena. Se me hace como la prima de Skylar. Me gusta mucho. Es una muñeca muy linda. Con Harper Tune. Harper Tune. Está linda. Me recuerda a Beyoncé. Digo, ya le hice mi reset. No tuve que cambiar los ojos. I don't know. Digo, la voy a poner en tal vez en oferta. La voy a poner en tal vez en oferta. Porque su concepto de imitación de Burberry. Me gusta. Su bolsita está cute. Su traje de baño está cute. Como que sus asesores están cute. Solo su pelo de maruchan. Como que no me encantó. Pero bueno. Seguimos con Finn Rosado. Que la verdad lo voy a poner en... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo le pones una tabla de surfear? Digo, what? Ese es el muñeco que menos sentido me da. Aún no lo tengo. El otro día lo vi en oferta en Walmart en 20 dólares. Y aún no lo he comprado. Se me hace que me voy a arrepentir. Y no lo voy a comprar. Y después va a ser como la Maya Rain. Va a ser demasiado tarde. I don't know. Lo quiero. Pero hay tantas muñecas que aún necesito. Que siempre otras toman prioridad. Solo que Finn me encanta su pelo rosita esponjado. Debería estar alto para mí. Me gustan mucho las de pelo rosa. Pero en sí Finn no me habla. No me atrae. Su concepto no es para mí. Después sigue Simone Summers. Que la compré en oferta. Hermosa. A esta muchacha le quitas el peinado. Y cambia totalmente su cara. Me encanta. Muy bonita. La tengo dos veces. Después seguimos con la serie de Junior High. Finalmente Junior High. Serie 1. Como ustedes saben. Compré a Poppy. O si no sabían. Compré a Poppy a precio regular. La voy a poner en toma mi dinero. Porque en cuanto la sacaron. La compré casi casi. Me encanta. La amo. Es la mini de mi muñeca favorita. Hermosa. Me encanta. Me fascina su concepto de monarcas. Pero todas las demás. Me esperé hasta que las vi. En el Five Pack. Especial de Walmart. Estaba en oferta. ¿Para qué nos hacemos? Si todas las compré en oferta. Así que. Pues sí. Todas las voy a poner. En tal vez en oferta. Oh my gosh. Toda. Esta de tal vez en oferta. Ya. Es la mayoría. Aparentemente. Para los que piensan. Que tengo todas las Rainbow High. No las tengo todas. Se ven que tengo muchas. Porque tengo muchas repetidas. De las que me gustan. Las repito mucho. Ahora vamos a seguir. Uh. La serie 4. Esta serie 4. Uh-huh. Me gustó más que la serie 3. No lo voy a negar. Ah. Sigue mi muñeca favorita. Que en cuanto salió. Fui. La busqué. Y la compré. Y la voy a poner en. Hazle un monumento. A Mina Fleur. Hashtag. Voten por Mina Fleur. Por favor. Ya se acabó la serie. Pero sigan votando por Mina Fleur. Mina Fleur es hermosa. Su ropa. Su pelo. Todo. Si no la ves en persona. No lo puedes entender. Su cara es tan hermosa. Tiene como las cejas más levantadas. Y su maquillaje como que resalta más. Me encanta la jena que tiene pintadas en las manos. Me encanta su segundo outfit. Principalmente. Que es muy como típico de la India. Me encantan las muñecas morenas. Y esta como que. Me habló mucho. Es una razón por la que. Creo que me encanta el naranja. Porque Poppy y. Y. Y Mina son naranjas. Y que raro. Porque en la vida real. Casi no tengo nada naranja. Pero en la vida real. Y de hecho. Simón es como naranjita. Y también me gusta. Pero bueno. Pues esa no la compré. En cuanto salió. Así que. A Mina Fleur. Me le hacen un monumento. Por favor. Porque wow. Wow. Que muñeca. Me encantó. Es una de las que me ha tenido más fascinada. Después seguimos con Delilah. Que contrario a lo que la gente piensa. Delilah yo me esperé. Hasta que la había en oferta honestamente. Delilah no las compré. En cuanto salió. Me esperé. Lila. La compré. En tienda. Precio regular. Porque estaba como checando. La mayoría de las muñecas. Tienen un defecto de eso. Entonces me esforcé. Por encontrarla en persona. Después tenemos a Jewelry Che. Que es hermosa. La compré en precio regular. Todo mi dinero. Que muñeca tan fascinante. Hermosa. 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 Jewelry Che. Su ropa. Su piel. El vitíligo que tiene. Wow. Preferida. Coco Vanderbilt. Coco Vanderbilt. Amo a Coco en la serie. Pero la voy a tener que poner. ¿En qué es esto? Porque. I don't know. No me gusta. Su tono de pelo. No me gusta su ropa. Oh my gosh. No sé. La quiero. Pero no sé. Ya la vi en oferta. Y no me la compré. No sé. Siento que no. No me habla. Ese estilo viker. Que escogieron. Me recuerda. El de Ruby. Pero siento que. A la mayoría de la gente. No le gusta tampoco la ropa. I don't know. Si te gusta. Qué bueno. Sigue. Mila Barrymore. La cual. Creo que. Compré a precio regular. Si no mal recuerdo. Porque me gustan las morenazas. Esta tenía el pelo como guinda. Yo lo tenía pintado así. Cuando era más joven. Sus ojos moraditos. Tipo los de Bella. Me gustan. Sus outfits. Están chulos. Sí. Me gusta. Sabrina. Toma mi dinero. La compré en cuanto salió. Es una muñeca hermosa. Vale mucho la pena. Me encanta. Melin Lutz. Estoy esperando a verla. En. Oferta. No lo voy a negar. Me cae mejor Coco. Que Melin en la serie. Pero la muñeca de Melin. Me gusta más. A pesar de que es rubia. Es que no sé. Se me hace una carita muy bonita. Me gusta. Su vestido de gala. Solo que Coco. Coco es más como por su. Color de pelo. No me gusta ese color. Luego sigue Aisha Sterling. No voy a negarla. Estoy esperando verla en oferta. Porque. Me gusta. Pero no me encanta. Luego seguimos con. Junior High serie 2. Of course. Voy a poner a la mini Bella. En toma mi dinero. Porque. La compré en cuanto la vi. Super cute. Después Stella Monroe. La estoy buscando en tienda. Porque creo que hay como dos variantes de Stella Monroe. De la serie 2. Una que tiene como las cejas muy muy oscuras. Y una que tiene las cejas más claritas. Quiero la de las cejas claritas. Entonces. Pero sí. Me encanta. De hecho. Mini Estela Junior. Me gusta más que Estela regular. Por eso Estela regular. Está como tal vez en oferta. Pero mini Estela con su coronita. Oh my gosh. So cute. Luego sigue. Oh mi chica Crystal. La quiero. La quiero buscar en persona. Quiero verla. Me encanta. Sus pompones de pelo esponjado. Me encanta. Esta mini Karma. Está más bonita que la Karma regular. Pero yo creo que me voy a esperar. Hasta que la vean oferta. Está bonita. La mini Karma. Me gustan las caritas chiquitas. Me gusta Junior High. Luego. A la mini. Mini. Amaya de cabello blanco. La amo. Me encanta. Estoy buscándola también en tienda. Porque también hay dos variantes. De cejas como más picudas. Y otras de cejas más normales. Y quiero verla en tienda. Después. Seguimos con River Candle. Que lo voy a poner en. En tal vez en oferta. Porque no me urge comprarlo. Y como que. Honestamente. Si nunca lo comprara. No me sentiría mal. Pero no es como que lo odio. Está bien. Ok. Después creo que salieron las Royal Three. Si no mal recuerdo. ¡Eh! Me olvidé a Lily Chang. Lily Chang. Oh my gosh. Lily Chang. Hazle un monumento a Lily Chang. Lily Chang es. Una muñeca fascinante. Me encanta Lily Chang. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Una muñeca que tengo como tres veces. De lo bonita que es. Se ve bonita en caja. Se ve bonita fuera de caja. Sus outfits son de otro nivel. Sus accesorios. Sus zapatos. Oh la caja. Wow. Todo me encanta Lily Chang. Y ahora sí. Seguimos. Bueno. Como sigue María García aquí. María García la voy a poner en toma mi dinero. Porque la compré en cuanto salió. Quería estar muy emocionada. La primera muñeca de día de muertos. De hecho creo que eso nunca lo mencioné. Pero meses antes cuando salió Lily Chang. Yo dije. ¿Qué tal si saliera una muñeca de día de muertos? De Rainbow High. Dije. Será súper cool. Y hasta dije. ¿Sabes qué? Si no sale la muñeca de día de muertos. Voy a hacer a esta Heather Grayson. Versión de día de muertos. De hecho tenía como un mini proyecto mental. En que iba a hacer a Heather Grayson de Shadow High. Versión. Versión día de muertos. Pero eso no pasó. Porque uno tiene muchas cosas que hacer. Afortunadamente. Me gusta tener muchas cosas que hacer. Ok. Ahora sí. Seguimos con las Royale 3. Wow. Súper cute. Minnie. La compré. ¿Cuánto salió? Oh my gosh. Esta chica. Oh. Pone un monumento a Tessa Park. Es hermosa. Tessa Park. Digo. Hasta. Ja, ja, ja. Ni siquiera recuerdo su nombre. Tiara Song. Tiara Song. Me encanta. Oh my gosh. Es tan bonita. Me encanta. Que es morena. Me encanta su pelo. Sus accesorios. Su ropa. Wow. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Tessa Park. Me encanta también. La voy a poner en toma mi dinero. Porque sus outfits. No me encantan tanto. Como los de Tessa. Como los de Tiara. Pero aún me gusta mucho. Y voy a poner a Rodsey Grant. Tal vez en oferta. No. En toma mi dinero. Porque de hecho. Cuando la compré. La compré a precio regular. Me gustó. Pero me decepcionó un poquito. El vestido está hermoso. Su pelo hermoso. Solo que fue como una. Una reacción de. Ok. Es como. Está bonita. Pero no me fascina. Pero no me arrepiento. Comprarla a precio regular. Y tenemos. A la señorita Paris Hilton. Que acaba de salir. Bueno. Todavía no ha salido oficialmente. Pero la compré en Walmart. En toma mi dinero. Porque me gusta. Solo que como es rubia. La única rubia. Que está alta. Su ropa. Está genialísima. Todos sus accesorios. Me hubiera gustado que uniera con una bolsa. En vez de un case. Pero está bien. Anyway chicos. Hasta aquí llegó mi supuesto. Según ranking. Que fue un desastre. Pero que esperan de una. Mujer de la tercera edad. Como yo. Que apenas hice usar la tecnología. Aparte que sigo enferma. Después de dos días. Anyway. Aquí les voy a dejar esto. A ver si. Les interesa verlo o no. Tal vez haga un ranking. De shadow high. Muy probablemente. Pero pues. Me voy a esperar unos días. Así que déjenme saber sus opiniones. Ustedes. Que hubieran puesto. En que es esto. Que hubieran puesto. Tal vez en oferta. Que hubieran puesto. En toma mi dinero. Y que hubieran puesto. En algún monumento. Esas muñecas favoritísimas. Anyway. Mi nombre es Mar. La muñeca enferma. Por el día de hoy. Y nos vemos. En la siguiente. Chao.